¿Cuál es el monumento a Rivadavia de Irurtia? Vamos a ver, a decir muy pocas cosas sobre el monumento a Rivadavia de Irurtia, que fue inaugurado en la plaza de Miserere, en la época que se iniciaba el gobierno de Agustín Pejusto. También, como el canto al trabajo y el monumento a Dorrego, a Irurtia le costó mucho tiempo la burocracia, de manera tal que se va a inaugurar muchísimos años después de los primeros bocetos, en 1932. Ya tiene una estética que difiere de las dos obras anteriores, porque es evidente la presencia del Art Deco en el monumento arquitectónico, no tanto en la figura, pero sí en el esquema, en la parte arquitectónica del monumento, como vamos a ver, que es un gran bloque de granito, también de directriz horizontal, como canto al trabajo. Pero acá hay una importancia arquitectónica, que no la había en canto al trabajo, que era un monumento meramente escultórico. Acá es muy importante la caja, esta gran urna Art Deco, que va a estar también acompañado por dos alegorías, una de cada lado. Entonces, vamos a ver que justamente estas dos alegorías va a ser también en fuerte contrasto, un anciano y un joven, y también tenemos que decir las dimensiones. Es un bloque que tiene 24 metros de largo, este bloque de granito, por 15 metros de ancho aproximadamente. Tiene espacio interior, se inauguró también con mucha pompa, evocando a Bernardino Rivadavia, en la época de Agustín Pejuto, como dijimos, hubo grandes desfiles. Está en un lugar que se acaba de remodelar, pero también, como canto al trabajo, en un lugar controvertido, de gran tráfico vehicular y también de gente, que va hacia el gran Buenos Aires, hacia la zona oeste, y permanentemente erosionado por el vandalismo y por los militantes, tenemos que decirnos, ¿no? Porque es una manera de expresarse políticamente un tanto controvertida, dañar un monumento. Entonces, ya cuando tengamos que votar, veamos quiénes son los que dañan los monumentos, para decir nuestro voto. Aunque sea modesto, los que nos interesamos por los monumentos, es una ínfima minoría, pero pensemos que aquel que se expresa dañando un monumento, ya de por sí, merece ser vetado, ¿no? Me parece. Más allá de la ideología. Bueno, porque recordemos que muchos monumentos a Sarmiento lo dañó también la derecha y los grupos nacionalistas. O sea, más allá de la ideología, ver que uno tiene que utilizar un monumento para expresarse políticamente, es un tanto controvertido. Nos hace dudar de las buenas intenciones de esa gente. Vayamos al monumento en sí. Entonces, es un bloque horizontal que está configurado por un gran basamento que contiene a la urna. Rodeado también por un estanque. Y vamos a encontrar dos alegorías. De un lado, un joven para muchos entienden que representa al Nuevo Testamento y del otro lado, un anciano que representa al Antiguo Testamento. Son interpretaciones. Hay quienes encuentran también referencias a la masonería en este monumento. También veámoslo, ¿no? Tenemos 24 por 15 metros. De un lado, un anciano, Moisés. Del otro lado, un joven, que representa la acción también para muchos. Hay una cripta, un espacio interior, que está, o se dice que está en las cenizas de Rivadavia. De los lados, de los frentes más pequeños de rectángulo, hay medallones también, y hay distintos elementos ornamentales muy vinculados a lo que es el arte funerario. ¿No? Porque es peligroso andar fotografiando el monumento en sí. Entonces, van a un lugar más seguro que es el Museo Casa de Irurtia. ¿Es cierto? Entonces, ahí van a encontrar los estudios, los trabajos, los monos, bueno, todos los materiales que técnicamente requieren un monumento. ¿Es cierto? Entonces, vamos a encontrar en una de las salas más importantes de la Casa de Irurtia, las alegorías que conforman el monumento a Bernardino Rivadavia. Siempre Irurtia se caracteriza por el conocimiento detallado de la anatomía humana, pero como dijimos, le da ese plus que es la expresión, que es la textura, ¿no? Consecuencia de la influencia que recibió en su juventud de la experiencia francesa. Bueno, otra cuestión importante es que hablamos de los medallones que están en los lados cortos del rectángulo. También tenemos personajes decorativos portando el escudo nacional y después vamos a encontrar distintos elementos que hacen a la cuestión artística convencional. Guirnaldas, esferas, ¿no? Que van conformando la estética del monumento. Bueno, y vuelvo a decir, rodeado de un estanque con espacio interior, no accesible al público, pero sí tiene espacio interior, y en un espacio que es controvertido por ser la Plaza de Miserere, que originalmente ustedes saben que a principios del siglo XX es donde llegaban los límites de nuestra ciudad y donde era el mercado de abastos, donde llegaban los carros de las localidades rurales para alimentar a la ciudad. Entonces, siempre fue un lugar de circulación problemático y ahí se va a construir. Plaza 11 en los años 30, también esto lo recuerda mucho Juan José Cebrelli cuando habla de Constitución. Bueno, tanto Constitución como Plaza 11 en los años 30. Interesante leer la memoria de Cebrelli, ¿no? Cebrelli se hizo famoso por un libro sobre sociología urbana que fue Buenos Aires, vida cotidiana de alienación. Pero recientemente, en las memorias que se publicaron hace un par de años, él menciona que, bueno, ni 11 ni Constitución eran lugares del lumpen, como ahora, sino que eran lugares de una clase media acomodada y próspera. Entonces, ustedes van a observar, tengo una compañera que se mudó al 11, que en el entorno de la avenida Rivadavia, en las calles aledañas, hay arquitectura de gran calidad. Lo que pasa es que en un ámbito degradado, ámbito degradado, muy degradado por el narcotráfico, muy degradado por la prostitución, ¿no? El otro día fui a cortarme el pelo con mi nene y, bueno, tuvimos un incidente porque hay muchos drogadictos dando vuelta, muy hostil. Es una zona muy problemática, hay que decirlo. Pero que es muy rica en cuanto a arquitectura y en cuanto a espacio público porque, lo que les digo, lo que vuelvo a decir, la arquitectura y el monumento público es de gran calidad en el 11 porque fue una época, tuvo su momento de esplendor hacia los años 30. Esto hay que aclararlo, si no hay una contradicción. Vemos edificios impresionantes, ocupados, ¿no? Pero que tienen una estética muy importante, vinculadas no solo con el academicismo, sino con el Art Nouveau, con el Jorgen Stil, con el Liberty o Floreal Italiano, ¿no es cierto? En las inmediaciones. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Del monumento Rivadavia. Bueno, con esto vamos a cerrar y nos vamos a referir por último a algunas obras que nos quedan sueltas de Irurti. Gracias por ver el video.